¡Más fuerte! Y bueno, estamos aquí con la estrella de Belén. Me hemos encontrado, no sé cómo, nos ha pasado mucho. Para que se escuche más fuerte, mi amor. Aquí estamos viendo la estrella de Belén, aquí está la luna, y aquí está la estrella. Pongan en los comentarios, pongan en los comentarios la estrella. ¿Listo? Y adiós.